Gracias por ver el video. Los estudios que se hacen sobre la colaboración sacan el tema de la vida, se llega a esa misma conclusión. Lo que nadie dice es cómo crear esos entornos de confianza, cómo hacer que eso se produzca. Por ejemplo, desde la arquitectura, que es un tema que me ha interesado, he hecho que hay muchos textos ahora sobre creación de espacios colaborativos, no hay una ecuación que nos diga cómo tiene que ser un espacio para que se aumente la confianza. Hay un tema que está ligado con esto, con la confianza, que es el tema del reconocimiento de la parte de la inversión. Se está muy en voga ahora cómo se estimula la colaboración desde la remuneración, por ejemplo. Y tampoco está claro qué se puede hacer para estimular la confianza desde el reconocimiento de la contribución. Yo pienso que no... Hay un acuerdo que eso es imprescindible, pero de nuevo es un campo muy virgen en términos de metodologías. Es una paradoja que lo que lo más desarrollado en colaboración es el software, pero el software muy a nivel social, muy de personas, no de organizaciones, y que cuando sabemos que la confianza requiere más de un elevado nivel de presencialidad, redes sociales, lo que quieras, pero que hace que en un entorno de confianza se pospere... Estamos hablando justamente de cómo se resuelven conflictos y hay metodologías. Hay una metodología que se utiliza en conflictos, por ejemplo, en ciudades, cuando hay que resolver problemas, por ejemplo, en barrios conflictivos, que en inglés se llama Reficient Inquire, que es un modelo para llegar a una visión compartida de una situación, de una visión compartida de un problema, y que parte de que todo el mundo pone encima de la mesa para generar confianza lo que tiene en positivo. O sea, en lugar de partir de las distancias, partir de la proximidad. Es una manera de generar confianza. Es decir, mira, no me digas que a ti te gusta el fútbol y a ti te gusta el básico, sino que a los dos nos gusta salir el fin de semana. Uno es una cosa que es la misma. Entonces, ahí empieza la metodología que está llevando, de construcción de confianza. Hay otra cosa en la que me he venido un poco, pero no en mucha profundidad, que es un concepto que se llama Wicked Problems. Los Wicked Problems son los problemas perversos, son problemas que son los más habituales hoy, que son aquellos que ni siquiera sabes cuál es el problema. Wicked Problems es un problema que no puedes definir y que no sabes cuál es el problema hasta que encuentres la solución. Por ejemplo, ¿por qué en un barrio de una ciudad existe una confrontación entre un grupo de vecinos? Pues, muchas veces no lo saben, o sea, no, no. Y solo encontrando la solución de la sociedad hay que el problema de que hay. Entonces, los Wicked Problems, los Wicked Problems, tienen también unas metodologías, de hecho, esta se basa incluso en un software, que permite ir encontrando puntos de acuerdo entre los participantes. Pero, diría que hay otra cosa, por ejemplo, que es el arte de la hospitalidad, ¿no?, que es lo que utilizan los hubs, los centros, una red en todo el mundo de hubs, de centros en donde personas emprendedoras se encuentran, que han desarrollado un concepto que es cómo tratar, mimar a la gente para que estén más predispuestas a colaborar. Es el arte de la hospitalidad. Entonces, hay muchas cosas, pero no hay, no hay, digamos, la llave mágica para resolverlo. ¿Qué puedo decir, además? A veces puedo decir que, de la experiencia del proyecto Go Society, o lo entiendes o no lo entiendes. O sea, o eres alguien que confía, o eres alguien que no confía. Y seguramente eso puede cambiar, pero hay gente que, bueno, parte de la predisposición de que es no hubs o no son. Es decir, ¿el hombre es bueno o el hombre es malo? Pues, no sé, hay gente que debe de todo. No puedo responder, yo voy a hablar con más, no puedo responder con más precisión, no tengo la seguridad. Pero que va a ser un tema destacado en la agenda, está seguro. Bueno, el método, para los que no conocéis, es pedir la palabra aquí a la mesa, lo voy apuntando. Sería la interrupción, también sería profundizar un poquito en experiencias con todas las comunidades sobre cómo fomentar el reconocimiento expreso a la gente que colabora, participar en esos activos positivos, para que la retroalimente, la tendencia hacia el retroalimentario. Pues, me gusta esa pregunta, pero no puedo responder muy bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en buscar interés. Estamos en un proyecto con una empresa para analizar rewarding, métodos de reconocimiento. A ver, ¿qué puedo decir? Puedo decir que... ¿Puedo decir que...? ¿Puedo decir que...? ¿Sí? ¿Ah, sí? Puedo decir que... Que el mayor reconocimiento que la gente espera no es económico, sino es de sentido. Es de sentirse partícipe de algo que vale la pena. Creo que es Rosemary Moskander, que es una profesora de Harvard, ha escrito un libro que se llama The Progress Principle, El principio del progreso, en donde analiza esto y dice que de toda la casuística que ha estudiado, la gente le gusta contribuir si ve que con ello aumenta el progreso de la organización, de la sociedad y de sí misma. Entonces, es más intangible. Eso liga con otra idea de rewarding, que es el de carrera horizontal. Es decir, más y más personas no desean una carrera vertical en jerarquía y poder, porque no es muy atractivo, hoy por hoy, sino que tienen una carrera horizontal. Es de capacitación que les permita ser más empleables. O sea, tal como está el entorno económico, es más interesante ser empleable que aumentar tu puerta de poder. Y entonces, el reconocimiento a la participación está en que lo que tú propones contribuye a la mejora de tus actos. En ese sentido, con una empresa noruega que hace un software de gestión de conocimiento colaborativo, que es una empresa noruega de software, que es el estándar en el sistema sanitario de Estados Unidos y de Inglaterra, se llama Indot, de otra empresa, hay una idea muy interesante que consiste en que tu contribución en una empresa, por ejemplo, con una idea, pueda ser descrita en tu sumerado como si fuera una especie de patente. Es decir, que quede tangibilizada tu aportación incluso como un registro a nivel global, porque esta es una empresa que trabaja a nivel global, y que tú puedas incorporarla en tu currículum. O sea, imagínate que en una empresa has trabajado durante 10 años y puedas decir no solo he participado en estos proyectos y he tenido esta responsabilidad, sino he creado 10 ideas que tengo algún tipo de registro. No estoy hablando de una patente convencional, de un recurso económico, sino un cierto reconocimiento de originalidad. En su día, en esta empresa, viste esto. Está todo hirviendo, está haciéndose mientras tomamos. Más cosas. Reconocimiento basado en el grupo más que en la persona. O sea, no se trata de reconocer a alguien, sino al equipo de ese alguien. Pero en general, por lo que yo sé ahora, que sabré más dentro de unos meses, el reconocimiento tiene más que ver con sentido, con el sentido que te da haber participado en la contribución al progreso, no por una intelecta, sino a la mejora de la organización de este equipo que al retorno económico. ¿Qué? Sí, no tenemos el micrófono. Bueno, no importa. Una cosa, yo recuerdo, o sea, he estado viendo todos los ejemplos y todos los ejemplos que haces son de fuera, lo cual se agradece, pero no encuentres, por ejemplo, aquí en Bilbao hay un proyecto de colaboración que es Colaborabora, yo creo que estamos trabajando bastante en los Hackspace, los Markets, impresoras 3D, hay gente que lleva tiempo, el Summer Lab que se celebró el verano pasado, yo creo que merece la pena también incluirlo en la presentación. Sí, pasa que eso es algo que sistemáticamente no hacemos, o sea, nunca ponemos ejemplos del lugar al que vamos, porque seguramente seremos injustos, nos dejaremos cosas y crearemos suspicacias, lo hacemos, si voy a Colombia nunca presento un ejemplo de allí, porque además los ejemplos son muy globales, el que se haga en un lugar o otro es bastante relevante, conozco ejemplos que ocurren aquí, así que forma parte de nuestra metodología de no crear sus eficacias presentando ejemplos. Es que recuerdo además en nuestra web hay muchos. Recuerdo la presentación de ese 3, que también, todos los ejemplos eran de fuera y te faltaba la emoción que podía ser implicarte en proyectos propios. Bueno, el proyecto de 3 el objetivo es que generar proyectos propios. Ya, pero no... No, pero no es porque no haya casuística, la hay y la tenemos documentada, pero no sé, cuando haga una presentación tendremos, no tendremos, no lo hacemos para no tener sus eficacias. Lo que nos ha ocurrido anteriormente, ¿por qué has enseñado esto y lo has enseñado a otro? Vale, vale. Voy a preguntar sobre un poco la pregunta antes. Nosotros estás insinuando que tenemos una herramienta nueva que se lleva a poner en la sociedad y basado en un nuevo comportamiento físico donde la recompensa es concluir sus experiencias y las cifras. ¿Cómo se recompensa esto? Esto se refiere a sí. En ese sentido, si tú consideras... Hay mis otras iniciativas que no se le dan más. Sí. ¿Qué es lo que se llama? O sea, lo que se llama? Creo que, si todo está en su movimiento, hay unas comunidades que no se han hecho con la población en el que no se ha hecho un proceso antiguo que se va a comunicar que se va a tener en el que igual yo veo que no se vea con los enos personales y con los conocimientos que no se vea la cifra, 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 Gracias. Sí, sí, por eso es intelectualmente muy interesante este campo, porque es virgen y con un potencial enorme, que va a cambiar muchas cosas, los próximos diez años merecen ser vividos, porque hay cambios, o sea, yo creo que hay cambios, muy disruptivos que están viniendo como consecuencia de las posibilidades de la tecnología. Voy a decir una barbaridad, por ejemplo, una de las cosas, esto es un poco de barbaridad, pero creo que no sale a la prensa, de hecho salió a la prensa en Chile cuando estuve hace dos semanas y menos mal que la llevó aquí, porque bueno, hubieran directamente denunciado. No, pero, por ejemplo, yo pienso que uno de los cambios necesarios es el sistema de prestación de desempleo, es decir, es algo que es obsoleto en la forma en que hoy se da, que no responde ni a la necesidad del individuo ni a la necesidad de la sociedad y que nadie se atreve a repartear. Entonces hay cosas muy estructurales que no funcionan y que hay un acuerdo que no funciona y habrá que tener que cambiar. El sistema electoral, como he dicho, es otro. Entonces van a haber diez años de cambios, son, vamos, increíbles, porque nos lleva, o sea, la lógica nos lleva hacia eso. Y por eso digo que vale la pena ese video. ¿Qué lo facilita? Pues la tecnología. Hay un libro, hay un libro, me acuerdo del autor, porque no me acordaré, a ver si, si, Brian Arthur. Hay un libro muy recomendable que se llama The Nature of Technology, La naturaleza de la tecnología, de Brian Arthur. Brian Arthur es un, si no recuerdo mal, es un profesor de Columbia, que es el que está reconocido como el economista de la tecnología, o sea, el que conoce mejor las relaciones de tecnología y economía. Y en este libro él dice algo muy claro, dice, dejar de pensar que la economía es la que manda y un sistema económico determina qué tecnología es posible, sino que los cambios tecnológicos determinan totalmente la economía. O sea, quien determina la economía es la tecnología. Entonces, hoy aparece una tecnología que nos da una energía más barata y más eficiente, cambia el sistema económico global. Hoy aparece una tecnología en donde podamos votar sin votar y cambia el sistema político. Pues esto es lo que ocurre. O sea, la cantidad de cosas que están ahora floreciendo, y no sé si estoy haciendo aquí una apología a la tecnología, que es así, sino que no somos conscientes de las posibilidades de cantidad de elementos de tecnología que se ponen de acuerdo para hacer un cambio económico-social. La pregunta era, ¿estamos preparados para adaptarnos a ese cambio? ¿Todos evolucionamos en un mismo ritmo o todavía estamos diseñados para funcionar de nuevo? Bueno, depende de quién es el somos, ¿no? Entonces, hace muchos, muchos años, a uno de los de la sala se acordaban de una revista que escribía digital, y ahora se acordaban de uno de los artículos históricos de esa época, que era la que llamábamos la ley de Demi Moore, ¿no? Entonces, en tecnología es muy conocida la ley de Moore, que la capacidad de un procesador aumenta cada 18 meses, bajando el precio de la mitad. La ley de Moore es la que determina el push de la tecnología. O sea, la tecnología es más interesante porque es más barata y más potente. Se traduce en la ley de Moore. Un transistor tiene, digamos, el doble de transistores y cuesta la mitad o menos cada 18 meses. Estamos aquí. El mundo hoy funciona gracias a eso. Los sistemas funcionan gracias a complejos sistemas informáticos basados en la ley de Moore. Pero hay otra ley, que es la ley de Demi Moore, ¿no? Que, no sé por qué Demi Moore se dedica a hacer leyes, ¿no? Sino que es la ley de Medi Moore, ¿no? De mi, en francés, de Medi Moore, que es que los humanos somos la mitad de rápidos en afectar los cambios de la tecnología. Es decir, que la tecnología va muy muy rápido, pero nosotros, no solo va, la autonomía va al doble, si nosotros vamos a la mitad. O sea, que la relación es casi de 1 a 4. Pero eso es muy generacional. O sea, para los que estamos en esta sala, excepto los más jóvenes, pues seguramente esto es una realidad, pero el cableado que llevan nuestros hijos, consecuencia de que la mayoría de ellos habrán pasado 10.000 horas delante de una pantalla cuando lleguen a una edad, digamos, de los 30 años, 10.000 horas delante de una pantalla, cablea el cerebro de otra manera. Esto está estudiado. Entonces, esos van a aceptar la tecnología de una forma distinta. Entonces, cuando nos enervamos, yo primero, ¿eh?, de ver que están tanto tiempo, perdiendo tanto tiempo delante de la pantalla, no nos damos cuenta de que es la forma que tienen de superar la ley de Demi Moore, ¿no? La ley de la absorción y de la aceptación de la tecnología. Nosotros quizá no estamos a tiempo, no somos nativos, ellos lo son, y ¿qué va a ocurrir con ellos? Ni idea, pero que tienen una capacidad de absorción totalmente distinta a nuestra sí. Eso es uno de los grandes retos de la humanidad, o sea, sabéis que hay otro gran teórico del futuro, que es Kurzweil, ¿no?, Ray Kurzweil. Este es un individuo que es muy singular, es por utilizar para singular, porque él ha hecho varias fortunas a lo largo de su vida, con temas tecnológicos, y tiene un equipo de gente que analiza montones de datos para derivar consecuencias. O sea, es un cintán privado increíble. Y hace predicciones y se van cumpliendo sistemáticamente. Es fascinante. Ray Kurzweil. Y él tiene una teoría que se llama la teoría de la singularidad, que dice que preparémonos porque lo que viene, la nueva, la singularidad, el cambio más radical que viene, es el de la fusión del hombre en la máquina. Que cuando lo escuchas, y lo que estamos en esta sala, vamos a pensar que este hombre está loco, pero bueno, hay cosas que hemos visto, ¿no? Es decir, la gente se opera hoy del ojo cuando, y lo vemos lo más normal del mundo, ¿no? Y empiezas a tener implantes, o sea, hay un mapa de los posibles implantes del cuerpo que prácticamente todo, digamos, es reemplazable, ¿no? Entonces, él dice que en el momento que se produzca esa fusión, que estamos cerca tecnológicamente, el mundo cambia. Es decir, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Es normal que alguien se implante un chip en el cuerpo para moviendo la mano encender el ordenador? Esto ya existe. O sea, hay gente que lo ha hecho. O sea, hay gente que se ha implantado circuitos conectados al sistema nervioso para que la acción muscular ejecute algo. No me lo invento. Esto se ha hecho en ciborps en el mundo ya. Entonces, la persona que ha estudiado esto es una profesora del Politécnico de Los Ángeles y que cuando la fui a ver, yo, asustado, entrevistamos a un cibor de estos, está en YouTube la entrevista, y le pregunté a ella, bueno, ¿cuál era su tema de estudio? Y ella dijo, yo estudio la normalidad. Pensé, yo de mayor quiero ser alguien que tenga el lujo de estudiar la normalidad. Su tema de estudio es la normalidad. Dije, ¿qué quiere decir esto? Estudio qué es normal. Dije, bueno, ¿qué es normal? Dice, muy fácil, dice, normal es lo que la gente acepta. Lo que la gente acepta como tal. Entonces, eso depende del tiempo. Hoy, pensar que alguien tiene un chip en la mano para abrir el ordenador así, es anormal, pero a que no nos cuesta mucho creerlo. O sea, a que dentro de cinco minutos ya pensaréis que es normal. Es decir, que hay cosas, la aceptación por parte de la gente, esa ley de Denimur, conforme avanzamos generacionalmente, aumenta la... Se reduce de esto. Por lo tanto, aceptaremos cosas que hoy pensamos como ignorantes. Bueno, ya que tú no puedes hablar del tema local, yo no me permitiera hablar de un tema que son las cooperativas. Las cooperativas, la diferencia, veo yo, matricamente, de colaboración, de trabajar. O sea, cooperar, tiene tres sentidos. Uno es abrir, otro es hacer una obra, y otro es hacer, bueno, hacer otra obra. O sea, tiene más sentido la cooperación y colaboración. El sistema cooperativo tiene una enorme ventaja. Vamos a hacer una aquí, una apología así, de José María Ariadne de Arreta, que tuve la satisfacción de conocer, me imagino, que hay muchos de aquí, hablaba de un sistema que decía, privado y público a la red. Era privado y público a la red. No sabréis, pero en aquel momento no se ha dado como estarán las cooperativas, pero un 50% era privado y otro 50% era social. O sea, era una iniciativa social. Si la gente quería vender la cooperativa, no la podía vender, porque el 50% no le podía vender. Entonces, tenía que dar en la salida. Eso ha hecho mucho bien, porque yo he producido cooperativas, en la Roja, en la Mallorca, en la Mallorca, y al final se han vendido. ¿Por qué se han vendido? Se han hecho una buena oferta, y se han vendido y se han repartido bien, y otras cosas que las cooperativas no pueden hacer. O sea, que sea uno de iniciativa privada e iniciativa pública, o sea, que sea a la red, creo que es una buena solución. Y de todas formas, aquí tenemos las cooperativas, también tenemos los chocos, y tenemos un solán, no sé si conocerás en un solán, ¿no? El solán es muy cípico aquí, que en el barrio se juntan todos los del pueblo, bueno, y hacen obras en el pueblo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El modelo cooperativo... El modelo cooperativo... Lo conozco o no lo conozco por profundidad, pero en el libro que he comentado, soy un poco más preciso en lo que es colaborar, lo que es cooperar, es relativamente diferente, ¿no? Yo diría que la gran diferencia está en qué sentido de propiedad tiene. O sea, yo aquí cuando hablo de colaboración, en muchas ocasiones hablamos de una colaboración que empieza y acaba. Es una colaboración que tiene un periodo de tiempo, tiene una razón de ser, se confluyen unas capacidades, se desarrolla algo, y puede desaparecer para volver a confluir algo. Hay mucha colaboración puntual con un objetivo muy concreto, tipo película de código, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, se hace una producción y después se desmonta para volver a montar. Es un proceso como pulsante, ¿no? Para una cooperativa es algo que busca precisamente una permanencia, una persistencia del tiempo que es diferente. Pero bueno, yo creo que es de acuerdo, es un modelo que debería prosperar con una forma jurídica y de estructura económica que yo también conozco cooperativas que al final los fundadores es un tema de edad, ¿no? Llegas a un punto en el que piensas podré recuperar el esfuerzo realizado, hay una oferta y bueno, la cosa desaparece. Sí, sí, es otro de los campos muy interesantes a desarrollar el tema de la cooperativa. Y de la relación público-privada, pues más que claro. Y de nuevo, la línea de lo que se preguntaba antes con nuevos modelos, o sea, con modelos que no son ni público ni privado, sino que son simultáneamente las dos cosas. Se veían las infraestructuras, las infraestructuras no se pueden entender si no es desde la colaboración público-privada, en la forma de financiarlo. Se ve en nuevas ideas de cómo llevar adelante resolver problemas de la sociedad que serían extraordinariamente caros hechos desde lo público, ¿no? Por ejemplo, esa gestión privada de prisiones, donde lo que se persigue no es tanto reducir el coste del mantenimiento actual, la gestión actual, sino hacer que no cueste tanto la gestión de esas personas en el futuro se vuelve a delinquir. O sea, hay modelos de casi de... no recuerdo el nombre en inglés, ¿no? De iniciativa privada que busca traer desde el futuro digamos, ahorros a base de hacer cosas ahora que son más caras. O sea, formar a la gente en las presiones es más caro, pero sin embargo, socialmente, es más barato en el futuro. Y eso solo se puede hacer desde la iniciativa privada. O el modelo de chartered schools, ¿no? De las escuelas financiadas con recursos públicos, pero con capacidad para experimentar desde lo privado. Esto aquí, por ejemplo, no existe, creo que es un gran error. El sistema educativo español no permite eso, o es público o es privado, y yo creo que es uno de los grandes cambios que debería hacerse, o sea, permitir que las escuelas experimenten y no estén absolutamente condicionadas a un único modelo. Un elemento de competencia no basado en los recursos, sino basado en los programas. Aquí, en este programa, en este programa, y tú puedes escoger cuál es el que crees que es más educado para tus hijos. Por tanto, sí, cooperativas sí y no son... Comentaros que el libro al cual está saliendo de referencia me decía que lo podíamos colgar en la página web. Vía PDF y nos colgaríamos en la página web. Bueno, entonces, a medida que van respondiendo las preguntas, yo creo que van surgiendo temas de parte de progresión muy interesantes. Yo la pregunta que he pedido hacer era la dimensión social de la colaboración. Yo creo que, simplificando, que es una cosa que no es un sentido correcta, pero para buscar caminos más rápidos, diríamos que hay una dimensión económica de todo que estás hablando que se irá, se puede ir concretando progresivamente en la dimensión del valor que va creando, etcétera. La dimensión jurídica, pues, yo creo que no es tan complicado, ¿por qué? Sobre todo porque también desde lo jurídico se está evolucionando y se puede evolucionar o morir, o sea que realmente los modelos, la distinción entre público y privado, pues, efectivamente, cada uno de los que tiene que esta crisis, por ejemplo, va a llevar a tener que manejar con más soltura categorías intermedias o que mezclen los aspectos, etcétera. Pero la dimensión socialica que a mí va a hacer que es la modificación de los comportamientos colectivos. Yo creo, yo soy optimista en ese sentido, yo he observado, y una vez comentábamos antes, que hemos observado cómo los comportamientos en nuestra sociedad han ido modificando, o sea, a lo largo de los años en lo que nosotros hemos vivido e incluimos que así ha sido siempre, que siempre había una evolución, siempre había modificadores. De hecho, pues ya no se ve los comportamientos antes de día, se veían, se veían los papeles al suelo, se veían, no sé qué, mil cosas que antes se hacían con normalidad, ¿no? Y ahora ya la sociedad no acepta, siguiendo el concepto del normal que se está haciendo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, nosotros aquí no nos hemos puesto en marcha una asociación, nos ha apoyado, la gente, ¿verdad? ¿Has puesto en marcha una asociación para el caso de? No. Hicieron cinco años y asociados en la asociación, muchos, pero no usan los coches. Y los coches, citando de esos tres que ya le han cogido la vuelta y están a gusto de incómodos, pues la gente no usa. O sea, aquí da a apoyar la idea, robusta, intelectualmente, lo ve bien, no, pero no lo usan. Y así me da la impresión de que hay cantidad de mecanismos, el pit to pit, este de, como mi fecha a disposición y tal, eso lo tenemos, incluso está, tenemos programas, hemos, bueno, trabajamos con gente de Cataluña, también alemanes y la pata. Entonces la pregunta, la pregunta sería, a ver, ¿qué, a tu juicio, no? ¿Cuáles, si eso se puede definir, ¿cuáles serían algunas claves de un entorno social apto, más apto para esto, para este tema colombiano? ¿Es un tema emocional, es un tema de cualificación? Sí. En el caso concreto de los instrumentos de colaboración tipo el Karshen y etcétera, ¿qué estamos aprendiendo? Que no es una cuestión de querer, sino de necesitar. O sea, no porque tú quieras colaborar, porque eres más filántropo, piensas que el planeta le va mejor, no que no haya tantos coches, la gente lo va a hacer. O sea, la resistencia de la gente, la resiliencia de la gente por el bien del planeta, en ese caso, es muy débil. Por eso he dicho el principio de la economía mi-wini, es decir, lo que se trata es de hacer algo que sea bueno para todos, pero que sobre todo sea bueno para mí, o sea, que haya los dos componentes. ¿Cómo funciona el Karshen? ¿Dónde funciona el Karshen? ¿Dónde tener un coche es muy caro? O sea, en Boston, muchos jóvenes no pueden permitir si tienen un coche, es carísimo, no saben ni dónde aparcarlo. En ese lugar tiene sentido. Si además resulta, si además resulta que no es como aquí, es decir, que los coches estén en la calle, están localizables con el iPhone, vas con tu iPhone y lo abres, es decir, es una cuestión de productividad. O sea, hay un umbral, ¿no?, de facilidad que hace que estas cosas se usen. Si resulta que tienes que llamar por teléfono antes, tienes que pedir que el coche esté, no esta semana no está el coche que querías, lo tienes que devolver a una hora que tienes que volver a... O sea, hay un tema, bueno, no sé, hay un tema de facilidad, ¿no?, de conveniencia y otro tema de necesidad. Yo pienso que hay muchas de estas cosas que hay una parte de la población que es muy fan y que es muy comprometida, pero pienso que la colaboración si prosperará es por necesidad. yo creo que en Occidente y especialmente en Europa esto no tiene más remedio que prosperar porque la clase media no tiene más remedio. Es decir, la clase media o colabora o no tiene cosas que tenía antes. No va a haber los cursos para poderlo hacer, ¿no? Y esa es una de las... Bueno, volveré en París la semana que viene, pero hay montones de iniciativas que buscan eso, buscan compartir recursos desde la reducción de los recursos disponibles. Es una cuestión muy práctica, no de voluntad. Yo, no sé, sí tengo esa impresión. Colaborar está bien, pero si puedo o no colaborar, o sea, si colaborar es difícil, no lo voy a hacer. O sea, colaborar éticamente es bueno, pero si lo le pones difícil, pesa más lo difícil que lo bueno. ¿Por qué? Porque la gente tiene un tiempo limitado y es un tema de productividad personal. Si resulta que tengo que levantarme cada día a las 7 de la mañana para ir a buscar mi coche de car sharing, que si, con el 5 no lo hago. Entonces, por eso hay que ir con cuidado y ver por qué, o sea, en qué lugares eso funciona, en Suiza funciona muy bien, en Boston funciona muy bien y en qué lugares no funciona. Yo que sé, por ejemplo, la bicicleta. Jo, ¿por qué no funciona la bicicleta en muchas ciudades españolas? ¿Por qué no hay carriles bici? ¿Por qué no? No, porque te roban la bicicleta. O sea, los ayuntamientos ponen un énfasis muy grande en la infraestructura y resulta que preguntas a cualquiera por qué no van a bici y dicen, porque nos van a robar y encima es verdad. Es decir, que aquí hay que ver realmente cuáles son las causas de determinados comportamientos. El día que encontremos una forma en que o no te robe la bicicleta o no tenga, digamos, ningún problema que te robe la bicicleta, pues eso les hizo la gente de la bicicleta. Entonces, enfocarse en una dirección y el problema es el otro. señor Fons, quería hacerte una pregunta. Les has comentado que quien termina la tecnología es la economía, ¿no? Entonces, no, perdón, quien termina la economía es la tecnología. Entonces, en el País Vasco hay mucha pequeña y mediana empresa. Me gustaría saber qué recomendación podrías dar tú, pues, a los gerentes de esas empresas entre 10 y 50 trabajadores, pues, para que no son nativos digitales como sus hijos o sus nietos, para poder engancharse y tener una vigilancia competitiva del futuro para que no se queden atrás las empresas y ver un poco también cómo se enlaza esto con las organizaciones de las propias empresas. Gracias. Quizá no guste lo que diga, pero, como ya tengo unos años, he llegado a la conclusión de que no podemos hablar de las empresas, de los territorios, de las personas en genérico, sino que hay que hablar con nombres y apellidos. Eso quiere decir que, ¿qué quieren decir las empresas del País Vasco? Es decir, para que no tiene sentido. O sea, hay unas empresas que tienen sentido y hacen cosas y tienen nombres y apellidos y que tienen posibilidades de futuro y otras que no. Entonces, intentar ayudar a todos desde, sin tener en cuenta que las características, entornos, historias de cada empresa es distinta, es una idea. Y aquí, es una realidad. O sea, yo, por ejemplo, cuando con los gobiernos vienen los gobiernos de cómo podemos ayudar a las pymes. Pienso, vamos mal, o sea, vamos mal porque no es lo mismo una pyme que tiene un producto competitivo y un equipo bien entrenado que solo necesita oxígeno para vender en Corea de otra que tiene un producto obsoleto que el equipo no se entiende y etc. Es decir, que yo creo que primero, lo primero que hay que hacer, creo, tengo que hacer políticas, pero es dejar de pensar en ayudar a todo el mundo para, de forma reactiva, para buscar de forma proactiva a aquellos a los que realmente tiene sentido ayudar. O sea, hay que encontrar los que funcionan y hacer que funcionen mejor. Bueno, esto desde el punto de políticas públicas es una revolución porque, vamos a ver, ya aparecería una pregunta en el Parlamento al instante, ¿no? de esto por qué y a quién quieres ayudar. Pero yo creo que es mucho más pragmático, o sea, los que ya funcionan, que funcionen mejor y a los detractores, ¿no? Es una primera cuestión. Segunda cuestión, evidentemente, que haya más colaboración entre ellas, es decir, que se creen estructuras en donde las empresas puedan compartir los activos que tienen, sus capacidades. Y diría, que una empresa dedique el 5% de su tiempo a esto es la mejor inversión que puede hacer ahora. Lo único es tener una pyme que hace esto y que es muy bueno haciendo esto y otra que hace las carcasas de un teléfono móvil. Y resulta que este es muy bueno en el tratamiento de superficies y que consigue ser un pulido fantástico o salvo a utilizar el cambio y este pues no tiene idea de lo que estamos hablando. Es decir, dedicar un tiempo al cruce sistemático creo que es una muy buena impresión. ¿Qué ocurre? Que no, no lo hemos puesto en valor y que es lo mismo que cuando lees, leer en la empresa es perder el tiempo. La imagen es alguien lee en la empresa está perdiendo tiempo con el trabajo que tenemos. Pues dedicar un tiempo a hablar sistemáticamente con otros para descubrir proyectos comunes pues también es perder el tiempo. Ya lo veremos. Ya lo veremos. No sé si te he respondido pero... Pero... No sé si no son igual con todas las empresas dentro de mí. Las empresas son personas. Son personas y entonces lo que me parece paradójico y antes creo que bueno, alguien lo comentaba en la sala que es extraordinariamente difícil encontrar quién hace qué. O sea, que a pesar de que tenemos sistemas de información tan sofisticados, etcétera, seguro que en Australia como en otros lugares dice ¿qué empresa hace tal cosa? Sigue siendo demasiado complejo. Es una paradoja. Entonces, ¿cómo quieres tú ayudar de manera muy personalizada y conectar si el mapa de los activos del territorio forma de empresas no está confeccionado? Y lo que hay es un mapa de las grandes y desde unas variables que son puramente económicas. O sea, que una empresa facture tanto hoy, importa muy poco, ¿eh? Porque puede facturar tanto hoy y facturar nada dentro de cinco años. Es que el retorno... Estoy diciendo una barbaridad, lo sé, ¿eh? Pero que puede perfectamente ocurrir que, digamos, el éxito se convierta en fracaso instantáneamente. Yo hablo con grandes empresas que facturan algunas miles de millones y los directores generales me dicen es que podemos podemos fracasar y te choco de vez. y te compras casas. Pero son muy conscientes de que cambios muy pequeños e invariables. Tú haces pantallas de televisión con rayos católicos y de la noche a la mañana pues ya tú los puedes tirar todos, ¿no? Porque la tecnología ha cambiado drásticamente tu entorno. Por eso, me resulta que paradójico que no podamos encontrar quién hace qué para poder actuar de una forma más proactiva. ¿Quiénes son los tractores? ¿Y cómo les podemos evitar? Y las variables económicas me importan poco, me importan las capacidades. ¿Sabemos quién es bueno en algo y cómo podemos potenciar eso? O lo que tenemos son datos de la facturación. Que además sabemos perfectamente que con argucias contables puedes decir una cosa por la realidad está ocurriendo otra. que es lo mismo que ocurre con los países. Hay un cambio de métricas. O sea, ¿a ti te interesa de un país el progreso del PIB o te interesa el progreso del PIB social? O sea, el progreso del índice de calidad de vida. Lo que quieres es el índice de calidad de vida. O sea, el PIB es algo que ha servido durante años pero para unas estructuras econométricas que hoy ya no son viables. ¿Debe ser la administración quien impulse ese mapa de capacidades dentro de lo que son las empresas? Para que luego las diferentes empresas conozcan lo que otra empresa es capaz de hacer. Yo soy muy pragmático y pienso que las administraciones pueden hacer muy poco en muchas cosas. Lo siento, la vida me ha convertido en un liberal en cierta manera a la fuerza. Y pienso que debería hacerlo pero no son capaces de hacerlo porque las las razones que les llevan a tomar decisiones no tienen mucho que ver con la verdadera voluntad de hacer que esas empresas progresen. O sea, la empresa sigue siendo alguien fiscalizable. No se entiende que bueno, es aquí pero en muchos contextos que la empresa es el mecanismo que tenemos para generar valor. Entonces, mi impresión es que eso debe ocurrir desde más desde la iniciativa civil y seguramente es un servicio. Seguramente es alguien que pueda dar un servicio de conectar empresas desde esa localización de las capacidades. Eso es algo que tiene que mantener en tiempo real. No es algo de decir vamos a hacer la base de datos de las empresas básicas. Eso en ese sentido duraría unos días. Pero que alguien construya sistema no tiene nada que ver pero algo tiene que ver. Transferencia de tecnología entre universidad y empresa. ¿Qué funciona en el mundo? Pues funciona precisamente lo que no se hace. Es decir, no funciona transferencia de tecnología donde lo lidera la universidad. O sea, donde la universidad intenta vender lo que hace la empresa. Funciona que aparezca una empresa que se gane la vida haciéndose intermediación. O sea, alguien que gane la vida se gane la vida encontrando conexiones entre tecnologías de la universidad y necesidades de la empresa. Un caso muy bueno está en Dinamarca, el Instituto Alexandra. Es una empresa que hace esa función de matching entre universidad y empresa. En Brasil hay otra cosa que se llama Instituto de Innovación. Es una empresa que hace de manager de los científicos. O sea, literalmente como si fuera un músico. O sea, van con una carterita y tal científico pues es bueno el uso del láser para cortar tejidos. Y van con la carterita por todo el país a empresas mostrándole las capacidades de los científicos. ¿Por qué? Porque se gana la vida con eso. Claro, si tú resulta que llegas por la mañana y haya base de datos o no haya base de datos el día va a ser igual. Lo siento, pero siento no quiero ir a nadie. Pero es que llega un punto que hay que decir las cosas claras. O sea, si la vida es igual haya base de datos o no, no hay base de datos. Entonces, cuando alguien se gana la vida con eso pues las cosas funcionan. Y de nuevo, tiene totalmente sentido entiéndame bien. O sea, las iniciativas públicas son fundamentales pero tienen que ser muy productivas y eso, la productividad en el sector público no es precisamente algo de lo que podemos consumir. no sé no sé si te está dando cuenta pero nos está dinamitando todo el sistema de alguna forma el sistema de desarrollo que implícitamente terminamos en la vida. Nosotros en el país muy vasco porque sí sabemos que tenemos unas empresas cabeceras y que en función de la atracción de esas empresas cabeceras hemos venido desarrollando una pequeña y pequeña empresa que luego se ha tenido su presencia a nivel internacional. Esto lo que nos estás diciendo es que esa atracción en nuestro caso vendró la subcomía por ejemplo para todo el tema de bienes de equipo eléctrico en cuanto a producto yo estoy diciendo que lo público tiene dificultades que lo público tiene dificultades en entender el tipo de acciones que hoy las empresas necesitan. No, respecto a lo público está muy bien. Clarísimo. De hecho es más yo dije que lo que hoy una de las cosas más interesantes que se están escribiendo hoy es la idea de cuál es la cuarta ola de innovación que vamos a ver que es la del garaje corporativo. Voy a simplificar la innovación en la historia parece haber tenido cuatro olas. Primera ola inventor Edison entonces es un siglo XIX principios del XX gente muy similar que inventa cosas extraordinarias Bell, Edison etc. Primera ola inventores. Segunda ola es la ola del laboratorio corporativo es decir pues el transistor se produce en los laboratorios Bell por la confluencia de científicos y una ingente cantidad de dinero en investigación. Tercera ola el venture capital el capital riesgo Google es decir pequeñas empresas muy inteligentes que reciben grandes cantidades de dinero para desarrollar eso. Cuarta ola que viene el garaje corporativo es grandes empresas que tienen mercado y que se digamos rodean en forma de orbitales de pequeñas empresas muy ágiles que son las capaces de desarrollar ideas disruptivas y equivocarse es decir desarrollar iterar equivocarse entonces la empresa en el centro es un modelo atómico tienes un núcleo en el centro donde se desarrolla digamos la potencia del mercado y alrededor un conjunto de lectores se salen dando vueltas algunos desaparecen entran nuevos vas cambiando las capas hay energía en distintos niveles y ahí lo que ocurre es que bueno pues se producen las ideas que Iberdrola IBM Telefónica tendría que rodearse de decenas de pequeñas empresas con capacidad para desarrollar ideas donde hay que firmar eso es lo que hay que hacer ¿qué ocurre? que no saben hacerlo y lo que hacen es comprar y cuando compran una empresa están redactando su acta de defunción y entran enseguida en unas lógicas ya corporativas y se ha acabado o sea lo que hay que diseñar parte de esa revolución que estamos diciendo es una forma de relación no propietaria la idea es que no puedas tener el 50% de la propiedad de la otra empresa como decíamos de las cooperativas una forma de relación que impida ser comprado al menos un cierto tiempo entonces que las grandes empresas son las tractoras de la innovación sí pero que lo van a hacer ellos no ¿por qué? porque el tipo de ideas que necesitamos son tremendamente disruptivas esto ya está ocurriendo en el sector farmacéutico los grandes breakthroughs en el sector farmacéutico no salen de los laboratorios es una paradoja y mira que gastan centenares de millones de dólares no salen salen de pequeñas startups que de golpe aparecen debajo de una piedra porque hoy los laboratorios para hacer cosas disruptivas son más baratos o sea voy a hacer algo en un rincón de una habitación es viable y en otras épocas era inviable tienes tecnología ultra sofisticada con un coste mucho más pequeño entonces Iberdrola sí lo que dudo es que un gobierno pueda realmente entender lo que una empresa necesita aquí hay que darles algo yo sinceramente lo digo lo siento el matiz que te añado es Iberdrola fue un elemento tractor esto porque suministró a una serie de pequeñas empresas productos que necesitaban que los compraba pero lo que tú estás planteando va más allá del concepto del producto yo estoy quiero una colaboración contigo porque me puedes plantear temas que yo descubro eso es exactamente la idea es en una pequeña empresa tienes motivo lo del progreso que decía antes o sea la startup es un fenómeno fantástico la startup de gente loca que se levanta a las 4 de la mañana para tirar delante un sueño es fascinante es que si uno lo ha vivido eso es extraordinario o sea esa gente va a cambiar el mundo ¿por qué? porque tiene una razón por la que hacerlo y tiene pasión entonces eso eso es lo que las empresas necesitan que no van a conseguirlo o sea no van a conseguir la cantidad de pasión necesaria para conseguir cambios disruptivos en el momento en que la innovación se corporativiza se muere entonces tenemos que buscar ese tipo de mecanismos ya que haya salido de verdad pongamos otro del sector eléctrico ¿qué hace Endesa? bueno Endesa tiene un mecanismo de innovación muy curioso que es el concurso a sus proveedores es decir lanza retos a los proveedores y les dice mira necesito una superestación que haga no sé qué preséntate y entonces todos los proveedores luchan por presentar una idea a ese reto es un challenge y cuiden dinero o sea tienen que invertir y Endesa decide si esa es una laboría que ya no lo encuentro fantástico Endesa no necesita un laboratorio de IMAXD no lo necesita son sus proveedores su laboratorio de IMAXD entonces estimularlos lanzarles retos significativos para que puedan digamos la relación entre grandes y pequeñas va a ser trascendental pero trascendental y se escribe sobre el tema y en España no hay nadie que lo diga esto no hay nadie es cierto que tienes una que tienes un Repsol que tienes una fundación y ya vamos o sea Repsol tiene una fundación que tiene un conjunto de startups no no es la fundación la que tienen las startups no es como es como una RSC mira vamos a contribuir al país poniendo dinero en unas startups y lo pone la fundación no Telefónica Guaira vale fantástico pero cuántas de las ciencias de Guaira se van a introducir en el pipeline de productos de Telefónica esto es lo que estamos hablando o sea realmente es un elemento importante trascendental para el cambio económico del país pero las grandes están en un discurso las pequeñas están en otro y no hay puentes entre las dos eso es lo que quizá podría hacer el gobierno los gobiernos podrían crear esos puentes entre las grandes y las pequeñas ¿cómo? con retos lanza un reto significativo o sea un reto digamos importante un reto que atraiga a los dos lados y que allí se produzca una fusión los clústeres no pueden ser yo creo que los clústeres sin ser un experto me manifiesto desde ahora desde la opinión como mucho rato de lo que estaba hablando no soy experto en muchas de estas cosas pero yo pienso que el clúster tiene una razón de ser dos una es el lobby y el otro es la compartir inversiones cuando se da el número de centros tecnológicos que requieren pues una capitalización importante pero el problema del clúster es que es muy endogámico y el discurso es muy lineal o sea se habla de lo mismo o sea gente de un sector habla de lo mismo y aquí estamos hablando de que la disrupción puede venir de un sector pero no tiene nada que ver o sea tú puedes ser una empresa del sector metalmecánico y hacer una contribución significativa al sector sanitario esta mañana estamos por ejemplo eso es lo que buscamos buscamos conexiones improbables entre mulos que no tienen nada que ver eso es lo que necesitamos que se por ejemplo el proyecto que se os haya ha aparecido muchas de esas un día a mí me sorprendió no puedo decirlo porque no es un secreto como hubo una conversación muy interesante entre Orbea que forma parte del proyecto no sé si están por aquí pero entre Orbea y Tau Cerámica ¿por qué una empresa de bicicletas tiene una conversación con Tau Cerámica? es decir esos nunca se van a encontrar en un cluster porque son dos sectores sin embargo los dos tienen un problema parecido que es superficies o sea en los dos casos el tratamiento de la superficie es sustancial y hay química compartible lo que tú haces en las bicicletas para que sean perfectas en el acabado esa tecnología es muy parecida a la tecnología que tienes que poner la cerámica para que el acabado sea perfecto entonces eso es lo que va a ocurrir que dos que no tienen nada que ver se encuentran para compartir tecnología esto un cluster no lo hace creo de eso estamos hablando la tecnología entre sectores yo creo en el mundo de la educación como ya he dicho antes entonces has dicho dos cosas que a mí me han parecido vitales importantes una la gestión de los espacios y nosotros en la escuela heredamos una escuela del siglo XVIII en cuanto a estructuras de edificios que incluso las nuevas que se hacen no varían ese modelo de escuela del XVIII que imposibilita algo que ha dicho que es fundamental que es el trabajo por proyecto es el trabajo colaborativo que intentamos implantar en la escuela pero se retrasa mucho y otros son los planes de renovación educativa que en realidad es una marcha atrás ¿en qué medida la empresa puede ayudar a que esto no sea así? es muy curiosa esta pregunta porque no sé si sabes algo pero dentro de dos semanas estoy en Perú por un encargo de la patronal de Perú sobre cómo las empresas de Perú se pueden implicar en el cambio del poder educativo del país me fascinó que me preguntaran tal cosa muy interesante o sea ellos dicen si dejamos esto en manos del gobierno no va a pasar nada o sea ¿cómo? como sistema económico ¿qué tenemos que pedir sugerir en el cambio del modelo educativo? por tanto las empresas tienen mucho que decir pero bueno otra cosa es que el sistema educativo lo entiende aquí hay un problema de interrupción y un problema de lenguaje hay un problema de oferta y de mando hay una recomiendo mucho un estudio que ha hecho McKinsey hace dos o tres meses en donde se estudia la distancia entre lo que generan las universidades y lo que las empresas piden se llama Education to Employment es un estudio fantástico hecho en nueve países y la conclusión es que el proveedor de educación que es la universidad está convencido que hace lo que el sistema quiere y el sistema económico no encuentra lo que quiere paradoja en los países estudiados muchos estudiantes no encuentran trabajo y las empresas tampoco encuentran trabajadores o sea hay un cap clarísimo entre lo que se produce y lo que se pide y sin que nadie se asuste creo que todos que estamos aquí conocemos en estos momentos empresas que buscan gente en la ciudad o sea con la situación de paro que hay la realidad es que no encuentras gente con el nivel de calificación que buscas y como es más arriesgado digamos coger gente que antes pues no lo haces es una paradoja existe una distancia por tanto hay que trabajar mucho esa idea de pragmatismo de formar la gente de acuerdo con la demanda las universidades piensan que ellos son oferta o sea que la demanda no existe puedo decirlo porque he trabajado seis meses con una universidad para cambiar el concepto de lo que es un postgrado y mi lucha ha sido con los más académicos en donde han dicho que el mercado que es que existe que es donde está que cosa es ¿no? y es cierto que otros lo han entendido perfectamente entonces mira dicho de otra forma teoría general de innovación ¿qué sabemos de teoría de la innovación? una cosa muy simple y es que si esto es un sistema o sea esto es un sistema sistema educativo sistema hospitalario sistema político lo que quieras sistema lo que sea ¿vale? si tú pretendes innovar desde el centro vas a fracasar es decir no se puede cambiar un sistema no se puede desde el centro no se puede no es una opinión es ciencia o sea está estudiado está demostrado los sistemas crean anticuerpos y evitan que se transformen desde dentro ¿cuál es la única opción de transformar un sistema? desde la infección por la periferia es muy biológico entonces tienes que empezar a hacer cosas en la periferia ¿cómo va a cambiar el sistema educativo? si que se entere o sea sí, sí, sí va a ser así o sea van a empezar a ocurrir cosas aquí que el sistema le da igual bueno estos están locos estos que vayan enseñanza de idiomas bueno pues esto no está arreglado las cosas más interesantes en enseñanza online en el mundo son enseñanza de idiomas está cambiando muy rápidamente clases complementarias bueno igual es una cosa ya va a hacer en casa la Khan Academy la Khan Academy que es no sé si conocéis ¿no? es como aprender matemáticas es un fenómeno miradlo Khan Khan Academy es un fenómeno eso es un lugar que empezó para que un chico pueda aprender matemáticas y hay escuelas en Estados Unidos que están cambiando el modelo gracias a la Khan Academy ¿cómo? fijaros el niño trabaja en casa con la Khan Academy aprendiendo matemáticas y va a clase a preguntar lo que no entiende y el profesor resuelve los problemas o sea en clase no se enseña matemáticas el niño lo trabaja en casa pero eso ha ocurrido porque el señor Khan digamos ha empezado desde la periferia sin tocar las narices a nadie y resulta que funciona y una clase lo toma y otra lo toma y el señor Khan recibe un mail de Bill Gates y le dice oye estoy utilizando tu sistema para enseñar matemáticas a mis hijos como lo digo y dice oye pues tengo una cosa que se llama Fundación Bill Gates y resulta que tenemos dinero ¿cuánto dinero necesitas para hacer de esto un fenómeno global? es decir que algo que aparece en la periferia como el señor Khan que quiere explicar matemáticas a su sobrina en horas libres al cabo del tiempo hay decenas de millones decenas de millones de vídeos en la Khan Academy hecha por gente para explicar cosas entonces ¿cómo va a cambiar el sistema educativo? si que se entere ¿cómo va a cambiar el sistema hospitalario? si que se entere va a tardar más o menos tiempo pero mejor menos de lo que nos esperamos hay mucho trabajo en contra la entropía del sistema educativo es pero por eso decía pero por eso decía que si yo tuviera digamos que hacer una sola cosa en el sistema educativo una sola cosa y lo he hecho en una sesión tenía la consejera de educación de Cataluña delante yo si pudiera decirle una cosa le diría deje experimentar la idea es deje de pensar que eso es un sistema homogéneo no se trata aquí de crear un elitismo o no sino deje de experimentar porque hay miles de profesores que estarían dispuestos a probar otras cosas de las que aprenderíamos que funciona y que no entonces el sistema cambia si se deja experimentar si no lo irán hirviendo como una rana desde el exterior a partir de pequeñas cosas si más que una pregunta es una reacción ¿no? mi reacción pero cada vez y otra pues fenómeno o sea yo lo que siento lo que escucho es una persona que sabe de cómo funcionan las empresas las organizaciones en un entorno que nos llama mercado mientras hablas de eso me siento bien entiendo que estás hablando de algo de lo que conoces pues porque sabes cómo funcionan esas cosas y cómo pasa y hay demanda y hay oferta y hay mecanismos cuando te puedes hablar de política me he hecho la mano a la cartera porque claro ese es mi tema por decirlo así es decir digo ¿por qué alguien que sabe cómo funcionan las organizaciones que responden a la demanda suelvente de pronto salta a hablar de la gobernanza de la política de las necesidades sociales desde un ámbito como puede ser el de la economía capitalista que como mínimo tendría que mirárselo un poco antes de poder decir a la sociedad cómo se organizan las cosas es decir de alguna manera no parece que haya sido muy eficaz para más allá de los límites de la negociación del mercado organizar una sociedad una sociedad digna decente una sociedad donde podamos vivir en ese sentido de que ya tener como esta reacción es decir mientras hablas de organizaciones de mercado y de empresa conecto cuando das el salto y te directoras liberal y empiezas a decir si tenemos que pagar impuestos o no o pagar pensiones o no siento inevitablemente que pronuncias sobre algo quizás estaría un poco más allá del campo competencial en el que legítimamente puedes hablar es decir quizás cuando hablas de empresas hablas de la ciencia pero luego das un salto y hablas de una opinión legítima pero no tan basada en el conocimiento si por eso de eso nunca hablo excepto cuando estoy delante de 38 personas que me lo preguntan no 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 es totalmente de acuerdo no pretendo y si he parecido dogmático o útil hablando de estos temas pues que se borren los registros porque no simplemente contribuyo con una opinión totalmente de acuerdo no puedo no puedo hablar con propiedad de estos temas absolutamente pero si que me gustaría que que pudiera ser útil lo que digo en términos de la necesidad de una nueva discusión muy abierta sobre lo que tiene que aparecer en el mundo de la política de gobernanza porque ese modelo de sectores con menos experiencia de innovación con menos y con menos voluntad de innovación y sin embargo donde es más necesario las formas que tenemos hoy de tanto de gobernanza como de administración como de políticas yo como ciudadano ahora pienso que funciona y que por lo menos tenemos que abrir un debate entonces es cierto que no me podría hacerlo o sea me declaro incompetente pero si que creo que desde la buena voluntad necesitamos otro discurso tampoco cuando hablo de empresa hablo desde la doctrina porque tampoco creo que lo que diga puede pueda debe ir a la boletín del Estado no hablo desde una cierta experiencia pero muy disruptiva porque hay empresas que consideran que lo que propongo pues es inviable seguramente lo ve yo no digo que sea que tenga que hacer yo digo que se necesita un discurso nuevo abierto atrevido necesitamos urgentemente nuevos criterios y compartirlos y colaborar en la definición de nuevos escenarios acepto totalmente el comentario y me declaro incompetente en ese sentido y solo manifiesto mi voluntad de poder contribuir a nuevos escenarios desde la opinión bueno siguiendo un poco saliendo un poco crítica pero con ganas de profundizar un poco más en el debate yo te diría lo siguiente yo creo que yo agradezco el esfuerzo de un amigo que hace es que existe significar y al final en las mismas expresiones asertivas busca marcar y resaltar aspectos que si se cogen antiedragos no lo no pero partiendo de esa hipótesis y por eso es algo que me interesa yo te diría una cosa yo diría que cuando un plástico se convierte en un lobby ha muerto ¿de acuerdo? porque precisamente la ilámica de un plástico es la la han tido para digamos el colapso ¿no? de iguales defendiendo una posición preestable ¿de acuerdo? entonces siempre hay una diarctica hay una dinámica que también tiene algo de de esa interés es que yo creo que la clave el plástico es la clave de distintos de una cadena de valor si no hay distintos de la cadena de valor el plástico no existe si son iguales pues entonces hay de repente como una especie de plástico y ya solamente nos ponemos de acuerdo para tener tres o cuatro cosas hacia el exterior y para la forma de esa nos damos de patadas porque somos competidores pero sin embargo yo sí que creo que el mundo clúster por lo menos tampoco lo tenemos en el País Vasco que es una experiencia fuerte yo creo que es un cargo de cultivo fantástico para todo lo que tú estás diciendo porque precisamente si partimos de la hipótesis que las startups que se tienen que crear se tienen que crear al abrigo de demandas completas que creo que esa es una de las claves creamos demasiadas startups que son son cantos absorb son de oferta se me ocurre que igual y luego de demanda que la clave es reorientar toda la demanda y responder a necesidades concretas a musulcines si la hipótesis es esta que manejaba Sánchez es la corrección de que eso la iniciativa privada es la que la gente que se va a ganar la vida con estos nuevos negocios con estas nuevas ideas y demás son los que tiran el carro entonces esta gente encuentra un espacio fantástico dentro de los cuastres precisamente los diferentes son y hemos visto como muchas empresas que aparentemente no tenían nada que ver dentro del cluster son las que más beneficios han obtenido de estar en aquel entorno entonces hay lo que sí me parece que la conexión de esto con tecnología digamos de cooperación que tú decías eso es lo que a mí me parece sumamente atractivo y cómo se puede pintar si no puedo dedicar mucho tiempo a explicar los ejemplos de colaboración empresarial la mañana lo he hecho lo he explicado mucho rato y hoy no lo he repetido pero bueno es que es muy interesante ver cómo de la mezcla de sectores muy distintos aparecen lo que son los océanos azules o sea los océanos azules salen de la colisión de cosas muy distintas entonces mi pequeño comentario de los clusters cuando he dicho que era lobby y compartir infraestructuras en el deseo vehementemente simple y agradezco el matiz y que me hayas defendido en ese sentido pero yo pienso que realmente necesitan los clusters de aire procedente de otras latitudes porque porque los productos y servicios nuevos que se puedan derivar resultan de la colisión con otros ámbitos no tiene nada que ver pero creo que es útil decirlo a ver hay una teoría que se llama la teoría de los mundos pequeños desarrollada por un economista Strogatz que dice que tú tienes enlaces fuertes y enlaces débiles con el entorno los enlaces fuertes son con tu familia con los amigos más próximos y los enlaces leves es con los que ahora con vosotros tengo un enlace débil como hemos hablado aquí un rato hay un enlace débil ¿qué dice la teoría? la teoría dice que para determinadas cosas es más útil el enlace débil que el enlace fuerte por ejemplo para conseguir un empleo y dices ¿por qué no es eso? porque parecería que la gente más próxima es la que te puede ayudar a encontrar un empleo pero resulta que la gente más próxima conoce la gente que tú conoces y tú ya lo has probado o sea tú ya has utilizado todos los mecanismos para encontrar trabajo en lo que conoces y los enlaces fuertes conocen a la misma gente por tanto sin embargo un enlace débil alguien que dice ¿qué por cierto? has hablado de eso por cierto te puede generar una conexión insólita entonces eso aplicado a los clústeres es la idea que los clústeres funcionen es una base clarísima yo creo que lo que tendría que hacer es intersección de clústeres es decir que ya que existen encontraras intersecciones y el el del mueble se encontrará periódicamente con el de la electricidad y el de la electricidad se encontrará con el de sanidad y que hubiera allí sistemas que estamos desarrollando para encontrar activos comunes que desarrollar y resulta que el de electricidad pues descubre que viene un mundo potentísimo que es el de sensores el que la gente lleve sensores en sí mismo pues vamos a desarrollar esa idea pero quedarse en el entorno de haces fuertes porque haces endogamia y que al final no se generan nuevas ideas disruptivas la intersección de clústeres podría ser una respuesta a eso en ese sentido si me refieres te voy a contar dos ejemplos que han surgido ahora porque ahí también habría una tinta que es interesante eso funciona mucho mejor cuando es para responder a demanda concreta que cuando nos juntamos a la hora que hacemos una por ejemplo nosotros estamos ahora internacionalizando las empresas etc y hemos detectado por ejemplo un tema en toda Sudamérica Brasil por ejemplo y en diferentes bien parques naturales en un montón de espacios protegidos pero no no son capaces de gestionarlos actualmente entonces nos ocurre ¿por qué no enseñamos un sistema de digamos un modelo de gestión altamente tecnificado de los parques con un proceso de formación también para que los guardas etc y que pasen de la rover los prismáticos y la agenda a un sistema con mucha sensórica etc entonces llamamos a otros clústers y a empresas completamente a los clústers para que busquen empresas que puedan estar en empresas hay empresas de medio ambiente que saben que hay gestión de parques hay empresas de sensónica que saben de qué manera se pueden medir las variables que conviene tener controladas para manejar los ecosistemas y tal han venido del clúster del diseño de mueble que hace diseño de mobiliario urbano y todas estas cosas para diseñar el mobiliario necesario para albergar toda esa cacharrería por el asema y el de construcción también se ha apuntado porque además se entiende de que hay elementos constructivos que pueden facilitar la accesibilidad en las zonas visitables y tal ahí sí de la dinámica inter ¿no lo cambia? para las género y cosas así no sí, sí esa es la idea y eso volviendo a lo de antes del gobierno ese es el tipo de cosas que un gobierno puede hacer que es lanzar retos que estimulen el que distintos se pongan de acuerdo para compartir conocimiento conocimiento y generar productos totalmente nuevos y servicios totalmente nuevos clarísimamente a veces es difícil que el mercado lo genere o sea el mercado quizá no genera ese reto porque hay que invertir un tiempo en hacerlo y a lo mejor alguien puede proponerlo desde arriba Singapur es muy bueno en eso por ejemplo si el gobierno de Singapur lanza periódicamente olas retos a la sociedad que además atraen a las mejores mentes de todo el mundo conozco una empresa en Barcelona que está trabajando con un reto del gobierno de Singapur de repensar la relación de los ciudadanos con la salud lanzan un reto y se presenta gente de todo el mundo y entonces resulta que van a tener el sistema de salud pues seguramente más eficiente del mundo porque está totalmente orientado al servicio al ciudadano entonces totalmente cuando se lanza un reto consigues movilizar muchas energías mucho más focalizadas pero de nuevo mezcla 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 que nos ha tratado el cliente cuando ha comprado los monopolios naturales y consumen otros ya los no quería los esto va a impactar en esos sistemas ¿en qué? la hace de colaboración me refiero esto ha acabado ella no sabemos las centrales de compra yo conozco bien como me refiero mejor no lo cuento yo sé el poder de las grandes empresas lo conocemos todos sabemos cómo sumen los grandes monopolios el asero las partes especiales en este punto de colaboración el trato de compras es un trato muy poderoso con opciones de compra el centenario de compra el tipo de visitado sobre estas públicas no hay un punto digital que se está moviendo pero esto puede crecer mucho más el tipo de exportar en todas las direcciones que depende de cómo se mueva la gente sí tanto lo sabemos no lo sabemos o sea ese tema no hay forma de proyección no, no totalmente está todo abierto ese tema volviendo de antes o de la hoja de papel de nuevo ¿quieres innovar desde el centro o desde la periferia entonces un monopolio es un sistema y cambiar un monopolio desde el centro pues es perder el tiempo porque se ha construido de forma que tiene sus anticuerpos incluso internos se mata a su propia gente se come a sus propios innovadores es tan fuerte el sistema de inmunización lo que va a ocurrir es desde el exterior hay que ver una cosa ahora muy importante es explorar las periferias de las cosas que está ocurriendo en energía están ocurriendo cosas en energía cosas que no podíamos pensar en otros países más porque hay una cierta liberalización de la bidireccionalidad de la energía quien la da y quien la toma por eso cuando antes digamos sobre el sistema legislativo ese sí que es un tema crucial como somos capaces de desde lo que vamos observando lo que cambia llevar a una modificación del sistema legislativo lo que he dicho del crowdfunding que el crowdfunding se convierte en equity pues es una tontería pero implica una especie de microcapitalismo donde cualquiera puede ser inversor a una empresa entonces no estás dando un dinero a fondo perdido sino que estás cumpliendo desde un inversor además un riesgo cero no es lo mismo que jugar en la bolsa o sea como el sistema es capaz de traducir esas novedades en legislación va a ser digamos necesaria pero no no tengo una respuesta hay que estar atentos hay que estar atentos yo creo sinceramente que hay que ser optimistas porque es un momento muy acelerado dramáticamente con muchos efectos para una parte muy importante de la población hay que remarcarlo pero sin que salga de esta sala y puede ser muy mal interpretado esto tenemos la suerte de estar en la crisis en la que estamos ¿por qué? porque si no no habríamos cambiado o sea hay que cambiar muchas cosas y hay que hacerlo drásticamente y continuando como estamos no lo habríamos hecho esto se puso en un titular en Chile el titular era el español que está encantado con la crisis que pensé esto si llega a España no fica porque lo que dije era no estoy de acuerdo con que la gente la ha hecho de su casa pero gracias a que la situación es tan dramática vamos a hacer cosas que no haríamos en una situación de un entorno económico positivo pero que se van a utilizar ¿cómo? yo creo que todavía no lo hemos hecho no nos hemos emergido o sea están emergiendo plataformas de supervivencia pero tienen que aparecer otras plataformas de transformación o sea tienen que haber plataformas de gente que tiene ideas nuevas y que quiere romper con formas de hacer que ya no funciona esto todavía no ha aparecido y ya crecerá a mí por ejemplo me sorprende me sorprende que las estructuras empresariales del país las empresas no monopolitas monopolistas no se estén organizando para dar propuestas alternativas a las políticas económicas a mí me sorprende y eso no lo puede hacer una patronal no lo va a hacer la COE no lo va a hacer las cámaras de comercio ¿por qué no se organizan las empresas para dar propuestas alternativas muy concretas a los programas económicos que hay? eso es que es que estamos a meses de que eso ocurra porque es que no hay más remedio o sea los indicadores no les van para abajo hay que hacer algo y lo tiene que hacer quien de quien depende la creación de empleo que en el fondo son las empresas yo no entiendo todavía por qué no ha ocurrido y mira a ver si nos han perdido los últimos meses de lo que hemos dicho aquí eso tiene que ocurrir bueno yo contestándote a eso creo que las empresas estamos a día a día creo que el concepto de empresa hay que volver a recuperar el concepto de empresa como proyecto empresarial a largo plazo y como servicio y no como negocio especulativo a corto creo que este capitalismo nos está en el sentido y se creó que hay que decir bueno si no hay más preguntas yo simplemente agradecerte bueno por lo novedoso y anticipado de las propuestas que tienes que plantear yo me disculpo por la deendencia simplista y por meterme yo lo que creo es que transmitir conocimiento es pensamiento emoción y acción y tú has cumplido obviamente con las tres yo os pediría un gran aplauso gracias aplausos un gran aplauso un gran aplauso un gran aplauso gracias y un gran aplauso y un gran aplauso que te te te